Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de grasas, de las peores grasas y de por qué realmente son perjudiciales. Ahora seguro que muchos estáis pensando me va a hablar de colesterol, pues no, bueno sí, indirectamente sí, pero no os voy a hablar directamente del colesterol de la dieta, voy a hablaros de grasas de la dieta y en este caso concreto de las grasas trans, que también se conocen como grasas hidrogenadas. ¿Por qué? Porque se obtienen a través de un proceso industrial en el que se añaden moléculas de hidrógeno, de ahí la palabra hidrogenada, con una función principalmente, bueno vamos a decir que dos, el mejor manejo o más fácil manejo de esas grasas, porque transformamos grasas vegetales que generalmente son líquidas en grasas sólidas, que es una característica que asociamos generalmente a las grasas saturadas. Bueno, pues en este caso es como si estuviésemos saturando en parte esas grasas para conseguir que a temperatura ambiente, que es a la temperatura a la que se manejan habitualmente en la industria alimentaria, sean sólidas, algo que hace que sean de muchísimo más fácil manejo y esto abarata el coste de producción de esos productos en los que se utilizan estas grasas. Bueno, además de que son grasas más baratas también en origen por su producción, pero es que además esta hidrogenación o esta transformación, grasas transformadas, bueno pues esta transformación de las grasas lo que consigue es alargar o aumentar su vida útil, hace que sean más, que se enrancien con mayor dificultad. Y esto indirectamente lo que hace es alargar la vida útil de los productos en los que se utiliza, porque mantiene esa calidad organoléptica de las grasas durante mucho más tiempo, es decir, todo beneficios para la industria alimentaria, reducción de costes, más fácil manejo, más vida útil de los productos. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente cuando se descubrió hace ya muchísimos años la utilización de estas grasas, bueno pues sufrió un auge enorme, se utilizaban prácticamente para todo y principalmente una de las principales grasas hidrogenadas era el aceite de palma, por eso esa mala fama que tiene actualmente el aceite de palma, de palmiste, grasa de palma, como lo queramos denominar porque puede aparecer en el etiquetado con diferentes denominaciones. El aceite de palma virgen en sí no es peligroso, de hecho es una grasa poliinsaturada, monoinsaturada, vegetal, líquida, con un color rojizo y con un sabor particular que es beneficiosa, quiero decir contiene aquellos ácidos grasos que resultan beneficiosos para nuestro cuerpo, sin embargo cuando esa grasa de palma está refinada, desodorizada, desaborizada e hidrogenada, que cantidad de palabras y procesos industriales, se transforma en una grasa muy perjudicial para nuestra salud. Y no penséis que esas grasas hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas o grasas trans son exclusivamente el aceite de palma, cualquier grasa vegetal sería susceptible de hidrogenarse y de transformarse de esta manera que os he explicado así como un poco por encima. Por ejemplo, las margarinas vegetales se pueden obtener de aceite de maíz, de aceite de girasol, de otros aceites que tradicionalmente se han considerado saludables por ser vegetales que actualmente ya no se consideran tan saludables, están un poco ahí en entredicho, incluso cuando no están hidrogenados por su altísimo contenido en ácidos grasos omega 6 y porque son grasas muy refinadas incluso cuando están en formato líquido y por lo tanto pierden gran parte de su potencial beneficioso por ese refinamiento. Pero eso lo dejamos para otro vídeo. Vamos a las grasas hidrogenadas. Las margarinas son grasas hidrogenadas transformadas de líquido a sólido para una mejor utilización, mejor dicho, para utilizarlas como fue en su origen la finalidad, como sustituto de grasas saturadas de origen animal, en este caso la mantequilla. Durante muchos años las grasas saturadas de origen animal se han considerado la peor grasa nutricionalmente hablando, algo que actualmente ya no es así, sino que la peor grasa nutricionalmente hablando, aquella que afecta de peor manera, de manera más negativa a nuestro cuerpo, son las grasas trans, las grasas hidrogenadas y afectan principalmente al sistema cardiovascular. Produciendo dos efectos, dos efectos que podríamos decir que son complementarios o son sinérgicos. Por un lado hacen disminuir la cantidad de HDL, que es el colesterol bueno, y por otro lado hacen aumentar enormemente la cantidad de LDL, que es el que se considera popularmente o el que se denomina popularmente como colesterol malo. Actualmente se sabe que aquellas personas que tienen un consumo elevado de alimentos procesados, especialmente alimentos que contienen grasas hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas, grasas trans, tienen aumentos en sus niveles de colesterol peligrosos. Aumentos que pueden ocurrir evidentemente por cualquier otro factor que nos altere ese equilibrio entre el colesterol que ingerimos y el colesterol que sintetizamos. Pero es como si estas grasas trans se saltasen ese equilibrio y alterasen ese mecanismo regulador que tiene nuestro cuerpo para mantener adecuadamente esos niveles de colesterol en sangre. De hecho, algunas veces, y esto es algo que seguro que habéis escuchado, es que los análisis me ha subido un poco el colesterol, pero el médico me ha dicho que está compensado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente tenemos unos niveles altos, adecuados y bastante altos de HDL, colesterol bueno, y sin embargo los valores de LDL se mantienen dentro de los límites. Es claro, el colesterol total, si aumenta el HDL, pues aumenta a veces, pero en base a ese colesterol bueno. Por lo tanto, no podemos decir que ese aumento de colesterol sea peligroso a nivel cardiovascular, sino todo lo contrario, porque el HDL se encarga de retirar el exceso de colesterol que puede estar circulando por la sangre. El HDL realmente es un transportador de colesterol, al igual que el LDL, y ese transportador a mayor cantidad, mayor retirada, como os digo, de ese colesterol que podría resultar perjudicial en sangre. Sin embargo, si yo aumento o tengo un consumo elevado de grasas trans, lo que aumenta en esos valores totales de colesterol no es el colesterol bueno, sino que es el malo. Y además, no solo es que aumente el colesterol malo, el LDL, sino que provoca un descenso del colesterol bueno, del HDL. Es decir, hay menos transportadores para retirar el colesterol malo y muchos más para repartir colesterol por el cuerpo. Cuando ese colesterol se reparte por el cuerpo, evidentemente tiene un destino principal, que serían las membranas celulares. En nuestro cuerpo hay millones y millones y millones y millones de células. Por lo tanto, hay requerimientos en millones de lugares de colesterol para esa membrana. Pero lo que sobra o está circulando por ahí un poco perdido, ¿qué ocurre? Pues que tiene mucha facilidad de pegarse, de adherirse a las membranas interiores, a la pared interior de los vasos sanguíneos, formando lo que se suele conocer como placas de ateroma. ¿Qué ocurre si yo tengo una dieta rica en grasas trans? Bueno, pues una dieta rica en grasas trans es una dieta rica en alimentos ultraprocesados, que al mismo tiempo me está haciendo aumentar el consumo de otros nutrientes que también son perjudiciales, desplazando el consumo de alimentos beneficiosos, frescos, naturales, ricos en vitaminas, minerales y en antioxidantes. Y este sería el segundo factor, ese desplazamiento. Bueno, podríamos decir el tercero, que afecta a nivel cardiovascular. Si yo disminuyo los antioxidantes de la dieta, tengo una mayor probabilidad de que esa placa que se está formando se fije todavía aún más con esa oxidación de ese LDL. Y ahí habría ya realmente serios problemas cardiovasculares. En muchos países la utilización de grasas trans o grasas hidrogenadas está prohibida. O al menos está prohibida utilizarlas en ciertas cantidades. A veces se permite una pequeña cantidad, pero creo que a largo plazo cambiará la industria alimentaria porque se está viendo que ese efecto perjudicial es enorme para la salud cardiovascular de las personas que consumen productos que contienen este tipo de grasas. Por lo tanto, si la industria alimentaria quiere seguir vendiendo, tendrá que ir modificando esas grasas que utiliza. De hecho, si os fijáis en algunos etiquetados, no aparece los aceites de oliva o aceite de aguacate porque son caros realmente en origen, pero sin embargo, si empiezan a aparecer aceites vegetales sin la palabra hidrogenado. Es decir, se utilizan en versión líquida, podríamos decir, o refrigerada, que se consigue un sólido semisólido. Las grasas frías se transforman también en sólidas sin necesidad de hidrogenarlas. Bueno, estrategias industriales, evidentemente, para facilitar la elaboración de los productos. Pero tener en cuenta que si vosotros en la etiqueta leéis esas palabras que os he ido citando, rechazar el consumo de esos productos porque no son beneficiosos, son muy perjudiciales para la salud cardiovascular. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto, que le deis como siempre al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!